Rock me, rock me, strong me, rock me, rock me Y vuelve Vengo por ti Todo lo que siempre he querido es hacer el bien Yo nunca quise ser ese rey Todo lo que quise fue tu vida salvar Y ese cuchillo jamás tomar I swear They're left, they're left Burning, burning No dime que me perdí La buena mierda aquí Si llego a perder Yo seguiré Hacia atrás no miraré Todo perderé 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 Si llego a perder Renaceré Hoy me sacrificaré Quiero estar aquí Así que Y vuelve Salve Amén Amén Todo lo que siempre he querido es hacer el bien Yo nunca quise ser ese rey I swear Todo lo que quise fue tu vida salvar Y ese cuchillo jamás tomar I swear Amén 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 Amén